En mis cosas íntimas tengo un adiós No es que sea un fracaso Pero no fue mi decisión Y guárdate todo lo que te regalé Y guárdate todo lo que te regalé Hasta ayer Hasta ayer Escuchando un tango Lo último que imaginé La nostalgia es parte de nuestro corazón Y guárdate todo lo que te regalé Y guárdate todo lo que te regalé Hasta ayer Hasta ayer Heridas sangrantes que ya no cerrarán La llevas en tu espalda Y nunca más cerrarán Y guárdate todo lo que te regalé Y guárdate todo lo que te regalé Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Hasta ayer Gracias por ver el video.